María Isabel Silva Gamarra, quien había sido trasladada desde la clínica 1 de mayo, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio debido a las graves heridas que sufrió en un accidente de tránsito. Según el reporte de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, el incidente ocurrió alrededor de las 2.30 de la tarde, en el kilómetro 11, en el barrio Los Laureles, vía al corregimiento del centro. El choque involucró un automóvil de placas HWM297 y una motocicleta de placas IFD43B, que era conducida por Edwin Gutiérrez y llevaba como pasajera a María Isabel Silva. Un accidente que ocurre el día 19 de septiembre del 2023, aproximadamente a las 3.10 de la tarde, en el kilómetro 11, vía al centro, cerca del barrio Los Laureles, entre un automóvil de placas HWM297 y una motocicleta de placas IFD43B, que iba conducida por Edwin Gutiérrez, llevaba una parrillera de nombre María Isabel Silva. Lamentablemente, ambos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones de gravedad en el choque. Edwin Gutiérrez se encuentra internado en la clínica 1 de mayo, con trauma en toras, abdomen y rodilla. Las autoridades de tránsito están investigando el accidente y manejan la hipótesis de que uno de los conductores pudo haber adelantado por el caril contrario. Además, se ha informado que el conductor del automóvil huyó del lugar tras el incidente.